Ok, hoy día en Original vs. Remake, un clásico de la ciencia ficción, el día que la Tierra se detuvo. Estamos viendo la cinta del año 51, cuando un platillo volador aterriza en pleno parque público. Y sin mostrar ninguna señal de vida, ya los militares tienen todo completamente rodeado más un grupo de curiosos. Y el primero en salir de esta película dirigida por el gran Robert Wise, diseñó el mismo de West Side Story, Amor Sin Barreras. Aparece este robot y sale extraterrestre. ¿Qué dice? ¿Qué viene? Son de paz y de buena voluntad para ayudarnos. Y lo primero que hacen los terrícola, él apenas saca una pistola, que no, una pistola de parte del extraterrestre. Ellos la ven con amenaza y venga el balazo. ¡Desgraciado! Y obviamente el robot que está entrenado para proteger a su amo alienígena, Klaatu, así se llama en extraterrestre, Borta. El robot comienza a deshacerse de las amenazas de nuestro planeta. Primero las armas, después de las propias personas. Notable momento, un clásico de la ciencia ficción del año 51. Ya se ven al remake junto a Ken Uribs. Y el mismo lo para, le dice, no, no hagas daño a esta gente. Se equivocaron y merecen otra oportunidad. Vamos con el comparativo, año 2008. Scott Derrickson, director, el mismo de Leyenda Urbana 2 y Hellraiser. Llega ahí al pleno Central Park. Una nave que tiene menos forma de retiro de la obra, es más bien como una esfera cargada de energía. Como una nave de plasma que finalmente libera también a un robot o a su propio robot, pero gigante, mucho más grande. Y el extraterrestre, con un aspecto humano, ya que pidió prestado el aspecto de un ser de nuestro planeta, que murió hace algún tiempo, ¿no? Un alpinista. Todos están, no disparan. Y vienen, y se vienen a acercar. Vienen a hacer contacto y nos falta el que le disparó. Y va a quedar la manzaca, amigos míos, porque este ser lleno de energía, con toda la buena voluntad, que venía precisamente a traernos un conocimiento al cual todavía nosotros no teníamos acceso. Aparece el robot, compadre, que es tamaño gigante en esta ocasión, en el remake del 2008. Y vamos, dejando la escoba. Mucho más violento, más salvaje. Y con una actitud mucho más apocalíptica. Dice, no la toques. Claro, porque ella pensaba que lo estaba maltratando esta mujer, Jennifer Connelly, tremenda actriz. Le dice, no, no le hagas nada, ella me quiere ayudar. Y cálmate. Fue un error de los humanos. Y lo deja detenido. Vamos ahora al segundo comparativo. El robot claramente estaba atrapado. Lo mantenía acercado. Lo mantenía más bien rodeado para su estudio. Y el robot recibe el llamado de Klatus, su amo. Y esta vez no hace desaparecer solo las armas, sino también incluso a sus usuarios, los militares. La mujer sabe las palabras básicas para controlar al robot. Su amigo el extraterrestre se las ha dicho. ¿Cómo detenerlo? ¿Cómo dejar de ser un arma mortal? Burrata. Burrata. Nickto. Y ahí relaja la vena el robot. Y ella completamente estresada y desmayada por la ocasión, la lleva de vuelta. Porque ya que han curado a la alienígena, necesitan volver a su planeta. Y nosotros completamente desprovistos de la información que esta raza mucho más avanzada nos traía de regalo. Y nosotros, por responder con violencia, nos vamos a quedar sin pan ni pedazo. Y ahí va a buscar a su amo alienígena. Como han llegado en las mejores partes del remake. Estamos ya, saltamos del año 1951 al del 2008. El robot mismo no está hecho más que de unos pequeños insectos. Son unos, ¿cómo decirlo? Un enjambre de insectos que en su conjunto le dan vida y cuerpo al robot. Pero que actuando por separado y en enjambre son capaces de comerse y de hacer desaparecer todo su paso. No hay ningún tipo de materia que resista el avance de estos insectos. Pero mira, ahí el robot deja de ocupar su forma como lo conocíamos. Y comienza este insecto a comerse cualquier cosa que encuentre a su paso. Fue un momento notable. Mira, la materia, ya sea orgánica o de cualquier tipo, no tiene nada que hacer frente a la destrucción. Mira, se van deshaciendo todo, se lo van comiendo. Son pequeños bichitos. Comenzó el fin del mundo para nosotros porque hemos maltratado al extraterrestre y que no ha podido volver a sanarse ni dar la instrucción de detener eso. Vamos al último comparativo. Esto es cuando finalmente logra sanarse. Estaba muerto. Ellos tienen un control más allá del que nosotros llegamos a comprender sobre la vida o la muerte. Mira, mira, ahí también eran como creyentes de Dios. Y ahí está el único científico que logró entablar contacto con el alienígena. Y aquí es cuando viene y nos echa la foca y nos dice Me voy con mi regalo. No se lo merece. Y si se portan mal, vamos a venir a destruirlo. Y ahí donde nosotros... Algún momento en el futuro les van a dar otra oportunidad. Pero por ahora, si siguen deseando... Serán destruidos, God. Te fuiste conmigo. Y ahí quedaron con así el cuello de los seres humanos y más encima con el poto dos manos. Finaliza acá la película del año 1951 dirigida por Robert Wise. Y nos vamos al comparativo final del año 2008 junto a Keanu Reeves. Siguen estos insectos destruyéndolo todo y a medida que consumen materia, más crece el encambre. Ahí está la científica. Tiene que ponerle con su hijo. Sí, señor. El hijo de Will Smith. Una vez más. Y el extraterrestre descubre que los seres humanos pueden cambiar. Mira, ya están dentro de su cuerpo. Se la están comiendo desde dentro hasta fuera. Por fin... Se da cuenta de que los seres humanos pueden cambiar. Y si bien son malos, egoístas, chaqueteros, la mayor parte del tiempo. Cuando uno de ellos cae, demuestran lo mejor que tenemos nosotros. Porque podemos cambiar. Dice el extraterrestre. Haré yo también el cambio respectivo. Y él decide sacrificar su cuerpo humano volviendo a ser energía pura y deteniendo así la invasión que él mismo provocó con estos insectos que lo devoran todo. Porque un solo humano fue capaz, con su buena actitud, de salvarnos a todos. No es tan raro que el Hijo de Dios haya muerto en la cruz y todos nos hayamos salvado también. O que por la caída de uno, por Adán, todos hayamos sonado. Sí, sí. ¡Grande! ¡Eso fue! Original Versus Remédico. Hoy día, el día que la tierra se detuvo.